hola a todos y a todas vamos a continuar con el duodécimo capítulo de pokémon rojo fuego en primer en el primero de en el primero en el primero de enero hice un especial de año no con el competitivo en chowdon si aún no lo han visto voy a dar voy a dejar el link del vídeo en la descripción y si si quieren que haga más competitivo pueden darle like a este cual vídeo que sea en el link cambiando de tema en el anterior capítulo hemos luchado contra varios entrenadores del barco no no contrató sino contra algunos que alcance como verán mientras no antes de grabar mientras no grababa he estado leveleando a mi equipo y estaba luchando contra los demás los entrenadores restantes del barco así no tener para si no llena no llenar ese vídeo en ese capítulo de puros combates en el barco el único que faltaba al levelear era monkey técnica prácticamente ahora vamos a continuar vamos a hablar con el capitán me siento fatal me he mareado y le di un masaje al capitán uff gracias ya me siento mucho mejor quieres ver mi técnica de cortar te la mostraría si no estuviera tan mareado ya se toma esto me enseñasela a tu pokémon y en breve estará cortando no sé que un capitán de barco mareado sí que es muy interesante ese cuento al usar corte se puede talar árboles pequeños a lo mejor deberías que lo que lo aprenda a partir bueno voy a enseñarles el corte voy a enseñarle el corte entre farfi y wander mejor prefiero que lo aprenda a farfi bueno pues un movimiento de staff más al fin a cabo bueno ataca de hernano lo utilizo mucho vaya mirad bien continuamos vamos a salir del SSAN pero antes pero antes de irme es que escuché un ruido raro y me puse a investigar a ver que pasaba pero todo está bien no hay problema espero antes de irme te voy a hablar con esa con la señorita que cura a los pokémon tienes si voy a si la última vez que cura mis pokémon ahorita ya que el barco se va no muchas gracias por haberme curado mis pokémon nos vemos nos veremos pronto mira ya se va el barco se fue el barco y habría que luchar contra los demás entrenadores o si no no podría luchar más bien y ah automáticamente ya se sale del puerto el barco sacó si esa vez ya no me va a dejar pasar como antes pero antes voy a verificar qué tipo de pokémon es para ver si sigo con equipo o no cambio fácil de usar corte con el lápiz que tiene en el pico en el pico y en la ala 10 desgracias de pokémon 10 desgracias de pokémon de carmín de ltsar el rayo americano eso me suena a tipo eléctrico pero mierda no se quien se no se daño mirarlo a ver hola aspirante el título el teniente ltsar el ltsar el ltsar tiene un mote la gente le llama el rayo americano es un experto de pokémon tipo eléctricos bueno es un gimnasio tipo eléctrico así que para fin no creo que pueda estar ahí por el momento así que voy a ir a cambiarlo y de pronto a levelear a mi Giodu no vine aquí para cambiar de pokémon ah no, no tengo a Giodu vaya bueno si no se pudo si no se pudo bueno no simplemente pone a luchar a Farpy y luego lo cambia igual Farpy está al nivel venido 21 corte bueno ahora vamos a ir al gimnasio a ver que que pasa hola aspirante el titulo el ltsar tiene un mote la gente le llama el rayo americano es un experto en pokémon eléctricos los pokémon voladores y acuátricos están en peligro ten cuidado con la parálisis el ltsar el ltsar es muy cuidadoso descifra un código llegarás a él vaya ahí es descifrar un código buscar en la basura un botón aquí estoy en la basura vamos a ver espera de aquel no es que yo sea muy fuerte pero soy muy bueno con la electricidad mecánico manolo va a sacar a voltor unos vaya monkey usa malicioso ah fallo el ataque posiblemente tenga electricidad estática vaya debia haber comprado antiparálisis vamos a ver si hubiera acertado la bomba sonica me hubiera dejado en ocho de punto de salud no hay ni mai no hay ni mai algo me dice que mande mai va a caer bien hecho monkey excelente golpe derrotar mecánico manolo que paliza aquí solo hay basura pensándolo bien si voy a enseñarle un movimiento de escarbar a a a pikachí si el resiste los movimientos tipo eléctrico si por caso porque no temo se lo enseñaría a kuilus pero temo que no pueda resistirlo así que se lo enseña a pikachí aquí sale basura aquí solo hay basura aquí solo hay basura aquí solo hay basura vamos a ver aquí solo hay basura ese lugar no es para niños por muy fuerte que seas bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no estamos jugando a pikachu contra monkey aquí posiblemente tenga el doble si lo que temía doble equipo igual lo acaba de una pikachu tiene muy poca defensa pero el precio que tuvo que pagar monkey pika chico no se escava el monkey ya esta paralizado así que bien que fatty es tu turno de brillar después de todo resiste muy bien los ataques por trazo contra daño secreto mira que diferencia de defensa a la buena hora que acabas de caer en el gran encanto pikachu justo cuando te iba a acabar wow me dejas a cuadros voy a ir a curarlos para quitarle la parálisis de encima y le paso a ir a comprar antiparálisis y parálisis para no volver a para así no volver a necesitar ir al centro pokemon y curar a mi equipo nos va a atacar bien duro en especial a quidu y a fatty hola vamos a comprar unas 10 11 11 en esas alturas en esas alturas y salen y las y y el que consiguen pero bueno no importa así me acabo Vamos a ver como está mi equipo Está bien listos para combatir Y a buen nivel, diría yo Hay que mirar Hay un botón debajo de la basura Vamos a ver Fue un reto Está bien Ups ¿Saben el ejército? ¿Saben el ejército? El teniente Sasha era muy estricto Se esperaba de un militar Pikachu Pikachu un contramanqui Golpe Usa cartas O cartas Ah Vaya Los golpes demoledores son No usen maliciosos por el miedo de que vaya a usar doble equipo Y me vaya a poner a fallar varios ataques Bueno Pero no importa T-T-T-T-L-B-M-A-T-O-E-R-E-S-GENIAL No es fácil abrir esa puerta Entendiente Ser siempre fue muy cauteloso en el ejército Por algo Tiene ese rango Wanda puede resistir a ataques eléctricos Así que Pikachu Así como Pikachu No lo dice en vano Vamos a ver Y el otro Ah, si Al fin Casi me llevo todo el episodio Descifrando todo ese código de las puertas Bueno, vamos a ver Vamos a luchar Contra el Teniente Serge Así que Decime suerte ¿Listos? Vamos Oye, pero que haces No resistirás mucho luchando Seguro Los Pokémon eléctricos me salvaron en combate Paralizaron a mis enemigos Y eso mismo voy a hacer yo contigo Vamos a luchar contra el Teniente Serge Mira Contos con su uniforme militar Y sus guantes antiestáticos El Teniente Saca Voltor Vamos a... No, Onda Voltio ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Vaya Yo esperaba que me... Que... Fuera... Un gran daño Yo temía que fuera un gran daño Pero no Monkey... Monkey lo resiste muy bien Malicioso Malicioso Claro Típico Los líderes de gimnasio Usan sus... Pociones Super pociones Y todo eso Para curar a su Pokémon Cuando está... Dependiendo el nivel En qué nivel En qué nivel En qué nivel de peligro esté Su Pokémon Por algo no... Por algo no... Por algo es líder de gimnasio ¿Quién? Nadie dijo que su dedo sería fácil Eso es Monkey Bien hecho Nivel 21 Un poco energía Nada ¿Para qué? No me sirve Pikachu contra... Vamos a ver Pikachu contra Pikachu Vamos a... Nada Temo que utilice doble equipo Así que... Klepari No Wonder No Klepari Sí, Klepari más que todo Temo que sus polvo veneno fallen mucho Y encima De... De ese movimiento de doble equipo Peor Me... Va a fallar Uy, mira Todo ese daño que causó Klepari Es un chiste, ¿verdad? Ser ¿Tienes un Pokémon de... Nivel 18? ¿En serio? ¿Es una broma? El siguiente Pokémon no va a ser ninguna broma Ningún chiste Sí, efectivamente Esto va a parecerles muy familiar Vean por qué Es Pikachu contra Raichu Una batalla entre su pre-evolución contra la forma evolucionada ¿Quién lo diría? La batalla del siglo Bien Esto podría ser épico Vamos a ver Escar... Escavar Ups... Onda trueno Tenía que usar Onda trueno Pikachu No te paralices por nada del mundo Ah... Doble equipo Mientras que me... Buen golpe Buen golpe Va... Vaya Ups... Debía haberlo... Pensado Más bien Onda de choque Pues te llevo contigo Pues te llevo contigo Y... Onda voltio Ah mira... Todo lo que me quita Este no es ninguna broma Vamos Pikachu Tú puedes Eso es Pikachu Bien hecho Ahora... Ahora... A terminar con un ataque... Rápido Bien... No hay prisa Uy... Casi... Casi lo acaba Y por desgracia no tengo revires Ah... Y encima se quedo a la... Estática Voy a aprovecharme para quitarme esa parálisis de encima Por algo compre... Antiparálisis Efectivamente Ah... Ataque rápido Me hallo Ataque rápido... Se paraliza o falla el ataque... Cualquiera de esos dos... Mejor en rojo... Mejor en rojo... Oye... Hmm... 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 Si... Ya... Ya lo sabía... Es una batalla... Bastante legendaria... Una batalla épica... Uy... Fallé... Hasta que rápido... Hasta que rápido... Bien... Fafi... Hora de terminar con... Hora de terminar su trabajo... Corte... Ah... ¿Falló? ¿Serio? No que a la vista alguien se... Hora de ganar... Hora de ganar... Tampoco... 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 Sí, Walder termina el trabajo No era la batalla que yo esperaba Pero no era la victoria que yo esperaba Pero bueno, una victoria es una victoria Al fin nos deshicimos este rayo Vaya que disfrutar por algo Por eso dije que este Pokémon Ese Raichu no hay que tomárselo de broma No es ninguna broma Wow, tú sí que eres fuerte Anda, toma la medalla trueno Vaya Mira toda esa batalla La medalla trueno aumenta la velocidad de tus Pokémon Y te permite volar a tus Pokémon cuando quieran Tú eres muy especial, toma esto Que nos da la teniente La onda voltio a un Pokémon eléctrico Y esto es lo que voy a hacer Pikachu ha resistido muy bien Así que te doy un... Voy a darte un premio Y está en ese... Te voy a dar un premio Pikachu por resistencia Vete despidiendo del impacto de la nopikachi Porque te voy a enseñar un movimiento mejor que este Por algo es teniente Y líder de gimnasio Te daré un pequeño consejo La electricidad es muy potente Pero no afecta a los Pokémon de tipo tierra Bueno, es lógico Los movimientos de tipo eléctrico No le afectan a los de tipo tierra por alguna razón La tierra absorbe electricidad Cuando uno se retrocuta Uno tiene que andarse descalzo Para así conducir la electricidad a tierra Por algo los movimientos de tipo eléctrico No le afectan a los de tierra Porque mandan la electricidad al suelo ¡Wow! Vaya pelea tan eléctrica Sí El rayo americano Es bastante fuerte No cabe duda Admitirlo Voy a curar mi equipo Y Listo Ya cura mi equipo Y ya está Y eso Es todo por hoy Si les gustó Dale click en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Viernes, sábado y domingo A partir de mañana Ya Ya voy a utilizar el sombrero Como Lo habían visto En algunos otros videos Antes del 24 Antes del especial de navidad Muchas gracias a todos por verlo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos mañana Hasta luego Chau Chau Chau